Eiza González es sin duda, una de las mexicanas más exitosas de momento, pues su carrera en Hollywood va encarrerada al éxito y no solo ha triunfado como actriz, sino como modelo, pues prestigiosas marcas de alta costura la han elegido como sí ícono para lucir sus marcas. Y es que la mexicana se ha convertido en todo un referente en cuanto a moda se refiere, por lo que en su cuenta de Instagram presume sus looks que van de sofisticados, hasta extravagantes y muy reveladores. La actriz mexicana, quien desde hace varios años vive en Estados Unidos, enloqueció a sus seguidores de Instagram al lucirse ataviada con un traje turquesa que dejó ver su espectacular figura. Sin embargo los fans se enloquecieron al darse cuenta que no tenía ropa interior debajo del saco, por lo que la llenaron de espectaculares comentarios en torno a lo bien que se ve, pues encendió las redes con el atrevido atuendo. Eiza González es una de las famosas que se enfrentó a las críticas del público por su aspecto físico, pues recordemos que cuando protagonizaba telenovelas en México no era tan delgada, por lo que se sometió a múltiples tratamientos estéticos para cambiar su físico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!